Hola, hola, máster, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos muy felices de que en esta ocasión puedan conectarse a esta nueva transmisión día miércoles y ya sabemos que este día es el día del reto Power of Five. ¿Qué es el reto Power of Five? Bueno, es un reto donde vamos a estar viendo más adelante con invitados especiales donde ellos prueban nuestras herramientas, pero antes que nada quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están visualizando por las diferentes plataformas, la plataforma de XEdge, la plataforma de Masterclass Live con nuestro amigo Ignacio Muñoz, también en la plataforma de Yamilet Bolaños allá en Costa Rica. Saludos a todos los ticos. También a todas las plataformas de las New Style Academy en todas las partes de la República, en Chihuahua, Guadalajara, Río Verde, Ciudad de México, Culiacán y todas las partes en donde llega New Style Guadalajara. Perdón, bueno, New Style Guadalajara que es donde nosotros estamos aquí en Guadalajara y las New Style en las diferentes partes de la República. También estamos en la plataforma de Manuel y Torres. Un saludo a nuestro gran amigo Manuel y gran máster. Y bueno, vamos al día de hoy al reto, pero antes quiero presentar por allí también o darle la bienvenida al profe Fermín, que por allí nos va a estar apoyando más adelantito. ¿Cómo estás, profe Fermín? ¿Estás por ahí? Claro que sí, claro que sí, aquí escuchándolos y con el gusto de saludarlos a todos los que están conectándose a los másters porque veo que están activos. Aquí los estoy viendo que se están sumando uno a uno. Gracias por acompañarnos. Y bueno, este, como todos los miércoles aquí contigo en esta sección tan bonita que tenemos del programa de educación, que es tu reto Power of Five y los tips que tenemos. Y bueno, aprovecho para saludar también a la gente que, bueno, tuvimos la oportunidad de colaborar este fin de semana ahí en el IBE de León, este evento tan interesante de educación. Tantos talleres educativos y mucha interacción tan bonita con los másters que tuvieron la oportunidad de estar ahí. Vamos a estar subiendo poco a poco material, así que estamos aquí para apoyarte. Gracias por invitarnos. Muy bien, profe. Más adelantito queremos que nos dé unos pequeños consejos acerca de, bueno, de herramientas. En este momento, vámonos al reto Power of Five. Recuerden a todos los másters que nos están viendo que pueden ser parte también de este reto. Y como les comentamos, yo estoy ubicada en Guadalajara, pero en todas las partes de la República podemos ir hacia ustedes, visitarlos, llevarles el set de herramientas para que prueben las herramientas. Aquí lo importante son los comentarios que ustedes nos nos realicen de acuerdo a lo que sintieron, que puedan probar estas herramientas y decirnos aquí me gustó cómo la utilicé este modelo, aquí no me gustó. O yo te sugiero, yo te sugiero que a lo mejor pudiéramos sacar, podríamos mejorar en esto o no. Está muy bien. Hemos tenido de todos los comentarios, la verdad que nos han ayudado muchísimo. Y también que los másters que nos están viendo puedan saber si es verdad, verdad, lo que prometemos, el rendimiento que prometemos en las herramientas, verdad. Y bueno, entonces, ¿qué les parece? Sí, nos vamos al video del reto. Y regresando, vamos a estar con nuestra invitada Carmen Mata para que nos explique o nos diga cómo le parecieron las herramientas. Vamos al video. ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí? Hola, sí, aquí estoy Muchas gracias por invitarme al reto Buenos días ¿Cómo te encuentras, Carmen? Muy bien, muy bien Dije, a ver si se levanta Carmencita, porque trabajó mucho anoche La vi muy trabajosa ahí en su salón Y pues Qué bueno que pudimos hacer este reto Lo que noto en ti Maestra Carmen, es que eres Muy rápida, tú trabajas de una manera Muy rápido y es Comúnmente lo que ahorita tenemos que hacer A veces en los salones para poder Pues que la gente No sea tanta gente allí ¿No? Que lo trabajas El corte, vámonos, vámonos Ya visualizas, ves lo que vas A trabajar y esta Técnica express que nos Estuviste compartiendo, ¿nos puedes hablar Un poquito acerca de esto? Sí, mira, lo que pasa Que ya conforme va pasando El tiempo y tú vas agarrando Diferentes técnicas Pues todo se va haciendo Menos complejo, vaya Entonces en este caso Mi clienta quería Que su cabello se viera Con mucha textura Y con mucho movimiento Pero que no fuera necesario Estárselo planchando diario Estárselo moldeando diario Porque pues ya sabes Que la vida cada vez Es más acelerada, ¿no? Entonces lo que yo hice En este corte Es darle textura Que por cierto Las tijeras Me encantaron Hacen que todo sea Mucho más rápido Y que el corte Sea preciso Eso es lo que me gusta De este tipo de herramientas Que tienen un buen filo Y pues el corte Es muchísimo más preciso Es lo que te iba a comentar Maestra Carmen ¿En qué te pudieron ayudar Las herramientas? Me comentas Que pues te facilitaron El trabajo Para que fuera más rápido Pero ¿qué más notaste De ventaja A diferencia De las otras herramientas Que has utilizado? Bueno Aunque ya sabemos Que ya tienes tiempo Utilizando las Excel ¿Verdad? Pero Sí, claro Recordando cuando utilizabas Las otras, ¿verdad? Las otras herramientas ¿Sabes qué pasa? Que una vez que comienzas A utilizar estas tijeras Ya no las cambias Ya no las cambias Porque son muchísimos Los beneficios que tienen Aparte Pues son muy ligeras A comparación De otras herramientas Y te permiten Pues hacer más cortes Porque no te cansas No estás Forzando tanto la mano Y pues esto es más cómodo A fin de cuentas Pues tenemos que pensar En nuestra salud, ¿no? Es una parte importante Sí, sí Muy importante ¿Qué notaste de diferencia Cuando cambiabas De una herramienta a otra? ¿Si había algo de diferencia O no? ¿O lo sentías Muy parecido al rendimiento? Fíjate que En cuestión de Volvemos otra vez A lo mismo Del peso de la tijera Si llega a cambiar Pero pues esto Hace que sea Que entre con más fuerza Entonces Si tú agarras Una mayor cantidad De cabello Pues hay una herramienta Especial para esto Si tú agarras Menor cantidad De cabello Pues es algo que O igual otra herramienta Que te lo hace Mucho más sencillo ¿No? Más precisión Ya dependiendo De qué es lo que busques Tú en cada En cada sección De corte Porque ahí estuve Estuve notando Cuando De hecho Cuando notas Cuando Noté Que tomaste Una sección De la zona interior De la superior La hiciste Torsal Y Colocaste la tijera Y dije Ay A ver si no se la atora Aquí a la Carmen Y me arruina el video No es cierto Ya vimos ahí En el video Como la pudiste Pudiste cortar Y no se atoró ¿Verdad? ¿Cómo la sentiste? La sentí muy bien Tiene muchísima fuerza El El Este El filo Está Está muy bien Entonces Te permite hacer Todos esos movimientos Todos esos cortes Pues Ahora sí Que como dicen ¿No? De un jalón No ocupas estar Seccionando tanto Pero pues Todo con Con cuidado ¿No? Con un Con un Una estrategia Así es Maestra Y bueno Por último Una Una pregunta Que tengo aquí Al momento De que tú ves Tantas herramientas Y tantos modelos De herramientas Y luego ves Diferentes Ventajas Y dices Híjole ¿Cómo puedo Entonces O qué viene A tu mente Cuando dices ¿Cómo ¿Cómo sería Elegir El La tijera O cuál tijera Me podría Yo Yo podría Adquirir O cómo Podrías tú Asesorar Tú Ya te dedicas A la educación A los alumnos Para mencionarles Cuál tijera Podrían adquirir ¿Qué podrías Contestar a esto? Porque tenemos Muchos modelos ¿Verdad? Y eso es lo que Nos preguntan Comúnmente ¿No? Sí Mira La verdad Es que ya Al ver Tanto Tantos Estilos Diferentes Pues uno No sabe Ni cuál ¿No? Entonces Sí Ahí está Medio complicado Pero pues Hay que ver Ahora sí Qué es lo que Tú quieres Lograr En el corte Quieres lograr Precisión Quieres lograr Textura Vas a retirar Mucho cabello Vas a retirar Poco cabello Entonces Pues todo eso Es Es importante Y conocer Las herramientas Más que nada Darse el tiempo De conocer Las herramientas Y de ver Cuál es más Funcional Yo por ejemplo Tengo las manos Pequeñas Entonces Una tijera Grande No la puedo Dominar bien Por mis manos Pues que son Pequeñas Y siento que Me baila mucho Más sin embargo Pues las de Seis pulgadas Se me hacen Muy Muy buena Me gusta mucho El filo El filo Convexo También Muy bien Maestra Entonces Estamos de acuerdo Que según Lo que A veces Se dedique Más el estilista ¿Verdad? A veces Como mencionas Se dedica Más a cortes Más precisos O a veces Si son barberos Tal vez Adquieren más La tijera Que es más larga ¿No? Por el motivo De que avanza Más rápido A peine y tijera Entonces Es de acuerdo A lo que trabajen Un poquito más Pero si trabajamos De todo Pues sería bueno Por eso Hacemos el reto Power of Five ¿No? Que es El hecho De que puedas O el hecho De recomendarte Que tengas Por lo menos Cinco herramientas En tu kit Para que puedas Hacer las diferentes Variantes ¿Verdad? Bueno maestra Pues que te parece Si los invitas A todos los masters Que nos están viendo A los de Guadalajara Que quieran entrar Al curso Que va a iniciar En Newstall Guadalajara ¿Qué día va a ser? Sí Claro que sí Iniciamos con el curso De corte El día Diez de octubre Es domingo Y con un horario De dos y media A cinco y media Aproximadamente Pues ahí los esperamos Ahí los esperamos Vamos a A ver muchas cosas nuevas Y pues aprender ¿No? De eso se trata También esta carrera De estarse actualizando De estar aprendiendo Y pues de no quedarse En la monotonía Muy bien maestra Carmen Pues te agradecemos mucho Que pudieras estar El día de hoy Aquí en vivo Acompañándonos Sabemos que tienes Muchas actividades Pero qué bueno Que te diste el tiempo El día de hoy Muchísimas gracias Y esperamos que nos acompañes En otros de los programas Maestra Claro que sí Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Hasta luego Y bueno A los máster Que nos están viendo ¿Qué les parece Si nos vamos Ahorita A un corte informativo Vámonos a ver Un videito ¡Suscríbete al canal!